Dime Sofía, ¿cómo te miras? Dime cómo te miras Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada Dime Sofía, ¿cómo te miras? Dime cómo te miras Dime sé que no, sé que no, sé que solo Dime Sofía, ¿cómo te miras? 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 Einen großen Applaus für unsere Kube-Kontrautortei mit Herrn von Abitra und den Box für die ASD. Dime Sofía, ¿cómo te miras? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!